Este es Santiago, otro lado de la banda Este es Santiago, no voy cruzando el dulce Ya voy cantando Ay, llegando a mi Santiago, mucho lo quiero ¡Eh! Señor, el conmigo En mí no va, nos quedamos en mí, compañero A eso, vamos a que sale, che Escondido Escondido El que se anime a cantar, le la canta, ¿eh? Y dice Escondido me has pedido y escondido te he de dar Escondido a medianoche y escondido al aclarar Escondido a medianoche y escondido al aclarar Salí, lucero, salí Salí, que te quiero ver Aunque la nube te está pensada y sin saber querer El que está de la vinga Escondido es de bailar El repique de bombolaje está de al no olvidar El repique de bombolaje está de al no olvidar El repique de bombolaje está de al no olvidar